Mientras los medios de comunicación hablan de esta pandemia, nosotros seguimos produciendo contenidos de televisión saludables. Charlas de taller, este nuevo micro que vive aquí en Sala de Máquinas, lo compartimos. Charlas de taller en Sala de Máquinas 360. Bueno, acá estamos de un amigo, el amigo Walter Graff. ¿Cómo andas, Walter? Muy bien. Bueno, contame un poco por qué coleccionas todos estos autos, estos gordini. ¿Son tus amores, estos? Esto es como al que le gusta ir al boliche. A mí me gustan los fierros. Al que le gustan los fierros, le gustan los fierros, estén como estén. Bueno, y esto es un poco de lo que ya está preparado y en otro lugar tenemos un poco de fierro que no están preparados. Contame cuál es, el crema, qué modelo es, porque está el Dufin y el... Bueno, este primero que están viendo acá, este es un Dufin, que el Dufin es el primero que salió. Caja de tercera, de tres marchas, digamos, con una mecanización muy parecida a aquella, pero distinta carburación. Con un carburador más chico, que lo hacía un poco más lento también al auto. Bien. Cuando cambia la versión ya pasa al gordini, que cambia el carburador. O sea, lo único que cambia es el carburador y la admisión. Después lo demás, el motor sigue siendo el mismo y con una marcha más, que ya era un poquito más ligera. Las versiones son Dufin, Gordini y Gordini 850. Esas son las tres versiones que vinieron de fábrica. Después, lo que sí, en un momento vino una mecánica que se hacía, se pedía, que era la mecánica 1093. Que era un kit que venía, que se agregaba al Gordini, digamos, al Gordini 850. Que eran los últimos que se fabricaron. Lo que vas a ver ahora es bien familiar. Bueno, contame cómo es la historia de este bote que tenemos acá. Esta es una GTX año 1972, comprada en su momento por Juan Pijuán e hijos. El fundador de la firma. El fundador de la firma Juan Pijuán, que la cambia por un Valiant 4 que tenía y compra esta de cero kilómetros. Bueno, la historia empieza ahí, con sus hijos usando el auto, tanto como de soltero, como de casado. Viaje de boda de sus hijos. Él incluso con su mujer y una casilla enganchada acá atrás, recorriendo todo el país. Y bueno, después con el correr de los años, el auto... Cayó en mano de un nietito también. Cayó en mano de un nieto, sí, que creo que fue el que más lo disfrutó al auto. Estamos hablando del Gustavito. Gustavo, que fue uno de los que más lo disfrutó, porque disfrutó en sí la adrenalina del auto. Bueno, después de Gustavo, el auto se vende y termina fuera de la familia, hasta que en un momento se logró recuperar. Y se logró recuperar, más que nada fue por la parte de papeles que por la parte que querían el auto. Se recuperó, se llevó a un galpón en un campo y se dejó guardado ahí. Y bueno, desde ahí se le perdió todo el cariño, digamos, porque el auto estaba prácticamente tirado en el campo. Hasta que bueno, en un momento, uno de sus hijos, de Juan, me ofrece a mí si se podía hacer algo con el auto. Y bueno, de ahí arranca la historia de la restauración. Qué bueno que ya hace unos 13, 14 años que estamos en el proceso de restauración. ¿Y en qué etapa está? ¿Ya está casi terminada? Sí, está prácticamente terminada. O sea, no está lista, pero uno también al querer hacer todo tan original y que esté todo tan original, por ahí lleva un poco más de tiempo de la cuenta. Entonces, bueno, y el auto también al tener un deterioro bastante grande, llevó mucho tiempo la restauración. En realidad, todo esto está gracias a él, ¿viste? Heredaste mucho de tu viejo. O sea, creo que si no hubiese sido por él, no habría, no existiría nada de la pasión fierrera que hay hoy en la familia. Mi viejo, bueno, los antecedentes fueron de trabajar en la ICA Renault de su momento. Y bueno, después, como todo joven fierrero, se largó por su cuenta con su tallercito abajo de... En el patio de su casa y, bueno, formando una peña en el barrio con el típico auto de carrera que en todo barrio había antes. Un limitada que también está guardado. ¿Te lo hubiera recuperado también? Sí, está guardado. Y bueno, arranca, un poco arranca ahí toda la pasión fierrera. Mi abuelo, mi papá, bueno. Así que todo esto acá viene todo con esa sangre. Hoy lo veo yo en mi hijo que... También. La edad que tiene y, bueno, y vos ves ya él de chico el interés que tiene y por los autos y decirte los autos, nombrarte los autos por marca, escuchar un ruido y decir, Sentí, aquel es tal auto, aquel es este auto, tiene ese motor, tiene esto. Ni hablar que ya los V8 los conoce de no verlos en una cuadra, ya te dice, sentí, esa tiene un V8. Así, muy en la sangre viene todo. ¡Gracias!